Que la policía investigue y vaya y cuide la seguridad de los ciudadanos, cosa que actualmente solamente se le deja a cierta institución, a ciertas personas y no lo están haciendo correctamente o no lo están haciendo bien. Entonces, esa parte de reunirse, ese consejo estatal todos los días va a ayudar a ser más focalizados en detectar dónde está la violencia para poder poco a poco empezar a erradicarla.